Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Zozobrita Music Radio Señores, en esta ocasión yo vengo a hablarte del Cherry La Tortadora Humana que por fin por fin se le dio la colaboración con el Alfa y un regalito más sale en la colaboración el más pegado de USA CJ, como usted le quiera llamar Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan porque estoy contento por el Cherry ¿Por qué yo estoy contento por el Cherry? Porque el Cherry es un personaje que se ha ganado el cariño de todos los comunicadores de República Dominicana independientemente ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Cherry es un loco sano Entonces, ¿qué pasa? Cherry tiene tiempo forzando, ustedes saben que él tiene tiempo buscando esta colaboración con el Alfa tiene tiempo, que incluso yo le hablo a usted de que cuando él colaboró con Haraka Kiko pues se sintió mal ¿Por qué se sintió mal? Porque se sintió al menos porque el Alfa no había colaborado con él ¿Pero qué pasa? Vemos que el día de hoy el Alfa bajó así así a CJ para acá para la capital incluso ustedes vieron que yo le hablé sobre el recibimiento que le dio el Alfa a este tigre de verdad como un verdadero gángster normal, real las movies se están haciendo aquí en RD Entonces, todos sabemos que el Alfa colaboró con este con este artista pero vemos que la sorpresa señores la sorpresa es que vemos que el Alfa parece que incluyó al Cherry en su proyecto o será un proyecto aparte del que tiene el Alfa yo digo que es la colaboración que el Alfa va a salir con este artista internacional que vemos que le dio la oportunidad al Cherry el Cherry se encuentra muy contento con esto que va a pasar porque él sabe que él sabe que esto le va a cambiar de nivel para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida señores para que ustedes vean que no hay mal que por bien no venga y que el tiempo es perfecto y que cuando a una persona le llega una bendición hay que ser agradecido y esperar que le llegue la de uno como hizo el Cherry que se sintió contento cuando el Alfa colaboró con Jaraka Kiko pero miren hoy en día el Alfa colaboró con Jaraka Kiko solo sube en nivel a Jaraka Kiko sí pero fue una colaboración entre ellos dos solo y la colaboración no fue uno de los mejores éxitos del Alfa hay que estar claro hay que decir pero vemos que miren al Cherry le tocó miren con quien con el Alfa y con el que está dando Mambo ahora mismo en los Estados Unidos o sea el Cherry con esta colaboración se puede inmundiar señores real se puede inmundiar y eso me tiene contento porque es que es loco un loco sano el Cherry independientemente es un loco que se da a querer llévense de mí yo sé lo que le digo y ver que el Cherry hoy en día pues está bacano eso me pone contento ¿por qué me pone contento? porque yo mismo vi al Cherry que estaba en unos niveles señores estaba feo hace un par de años atrás y el Cherry es un loco que si a usted le frena usted le frena el Cherry tengo hambre el Cherry te brega el Cherry es uno de los artistas más humildes y más carismáticos y más humanos que yo he visto en este negocio y me alegra esto que está pasando con él porque veo que Dios no se olvida de los corazones bueno esperemos que el Cherry pues no se olvide de Dios no se olvide de Dios y de agradecer todo lo que está pasando en su carrera vemos que el tema se va a llamar la mamá de mi mamá oigan que título va a tener ese tema la mamá de mi mamá ya ustedes saben por dónde viene eso se viene hablando de asesorar en plural Guillao vemos que el tema será producido por como siempre Chael produciendo y el video será dirigido por Rodrigo y vemos que el estreno exclusivo de este tema se hará por a los Fox Radio Show ya que ustedes saben que independientemente el Cherry es prácticamente altista de este gremio así que todas las bendiciones para mi hermanito el Cherry de verdad que he merecido lo que está pasando con él y yo me siento contento porque yo sé de dónde viene el Cherry y yo sé lo que el Cherry pasó vamos a poner un corto de un video miren este video voy a buscarlo acá ok me aprendí el nombre el nombre si yo decía C.J. de C.J. Nueva York Nueva York señores verdad de que el Cherry salta con una sucurrencia que eso es lo que le causa a uno pues que uno se divierta en un momento y que se olvide de cualquier problema que le esté atormentando la mente de verdad que sí que debieran haber muchos Cherry más en el género que lo que muestran es humildad alegría y cariño y respeto al pueblo y no muestran aceite ni cotice ni que son ni que los más ustedes saben lo que le quiero decir a ese tipo de artista que son el Cherry un tigre muy humanista para que ustedes me entiendan pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre esta oportunidad que el Alfa le acaba de dar al Cherry Scone según tu punto de vista ¿merecida o no merecida esta colaboración que incluyeron al Cherry que de aquí para antes será mundial? ¿cuál es tu opinión referente al tema de lo que está pasando con el Cherry? me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones también te invito que te doy una vuelta por nuestro Instagram que tú sabes que siempre lo tenemos bien on fire dale ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje que yo te dejo fijo tú nada más tienes que darle click a ese link que te envía directamente para nuestro Instagram arroba sosobritamusicreal y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de 09 el menor de reglas y me apoyes a mí con este proyecto ahí en la descripción te dejo el link de su canal solamente tienes que darle click dale para allí disfruta de este éxito titulado 420 con lo mío apoya lo bueno apoya 09 el menor de reglas no 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 no